Pues muy buenas tardes a todos, soy Trax y no seáis bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Quiero empezar pidiéndoos disculpas por cómo estaba el volumen de la música en el vídeo de Imperator Rome y que además sé que no pegaba mucho. Bueno, esto lo he aprendido por vuestros comentarios, así que insisto, quiero pedir disculpas e intentaré tener esto más controlado en futuros vídeos y bueno, siempre me podéis sugerir música que pueda ser más agradable. Estamos probando ahora con una del Señor de los Anillos, que creo que a todos nos gusta mucho el Señor de los Anillos, así que espero que no haya mayor problema con eso. En el diario de desarrollo de hoy nos vamos a meter, bueno, no hay muchas novedades de cosas que sepamos ya de la PDX.com, de cosas que vimos en los vídeos de la PDX.com, pero bueno, este diario de desarrollo se centra un poquito más en el tema de las agencias de espionaje y nos detalla algunas cosillas que sí que es cierto que no terminábamos de conocer. Dicho lo cual, deciros que no vamos a comenzar con agencias de espionaje en ningún país en el momento en el que empecemos la partida y tendremos que construirla, ¿vale? Construirla es muy sencillito, simplemente nos va a costar 30 días y nos va a costar 5 fábricas militares solo durante esos 30 días, ¿vale? Se había especulado mucho y se estaba diciendo que a cambio de la agencia de espionaje vamos a perder permanentemente fábricas civiles y finalmente no va a ser así, ¿vale? Solo las vamos a perder durante un breve tiempo, un mes, y luego las mejoras van a ir un poquito, pues si son más caras. Entonces, perderemos las fábricas civiles durante un poquito más de tiempo y ya está, ¿vale? O sea, que no os estreséis con eso porque al final no ha sido tan grave como pensábamos. Para que os hagáis una idea, el tema de las excavaciones es similar, ¿vale? Si queremos hacer una excavación en un territorio para aumentar los recursos que ese territorio produce, solían ser 30 días, 60 días, 90 días, así que va a ser un poquito similar con estas agencias de espionaje, ¿vale? Los que no sepáis todavía, porque yo que sé, os ha salido este vídeo en recomendados o algo así, que son las agencias de espionaje, digamos que está llegando el espionaje a Gears of Iron 4, que no estaba presente en esa entrega todavía, así que estaba presente de algún modo en las anteriores. Y con este espionaje, con esta introducción, vamos a tener la posibilidad de construir una agencia de espionaje con la que vamos a tener varios departamentos en los que desarrolla la tecnología para descifrar la inteligencia de nuestros enemigos y para cubrirla nuestra propia, así como vamos a entrenar, digamoslo así, operativos que van a desarrollar misiones de espionaje, pues que vamos a ver varios tipos en el futuro, ¿vale? Va a haber un diario de desarrollo más centrado en los operativos, pero bueno, en este caso, como decimos, solo se centra en las agencias de espionaje, de inteligencia, perdón, y como decimos, pues este es el coste de construirla, ¿vale? 5 fábricas y 30 días de tiempo del juego. Dicho lo cual, podemos seleccionar el nombre que queramos ponerle, podemos elegirlo a nuestro gusto y podemos elegir entre distintas insignias disponibles, ¿vale? Lo cual me sorprende un poco porque en el caso de este estamos jugando con la Alemania nazi y vemos una insignia en la cual está el escudo de España con las dos columnas de Hércules y el águila de San Juan. Tenemos símbolos comunistas también, tenemos la flor de Lis por aquí. Entonces, no sé si este va a ser como un pack genérico, me gustaría que se vieran distintas en función del país con el que estamos jugando, incluso en función de la ideología con la que estamos jugando, pero bueno, en fin. Dicen eso, que la agencia puede reclutar operativos, que hablarán de esto más en el futuro, trabajar en criptología, es decir, encriptar y desencriptar mensajes, en torno a lo cual yo creo que va a haber un rework de cómo funciona el tema de encriptar y desencriptar con la tecnología, supongo que lo trasladarán a estas agencias de inteligencia y ya no estará disponible en la pestaña de tecnología. Y por cierto, fijaros en este nuevo icono aquí, que entiendo que es la agencia de espionaje, que no lo tendremos si no la construimos, ¿vale? Dicho lo cual, hay distintas ramificaciones, ¿vale? Con las cuales una vez las hagamos, pues nos siguen costando fábricas civiles y un tiempo para tener estas ampliaciones, tendremos acceso a nuevas capacidades, ¿vale? En este caso son, bueno, como veis se dividen en varias categorías, por ejemplo, entrenamiento de operativos, pues tendríamos aquí distintas habilidades que podemos desbloquear o distintas mejoras para nuestros operativos. Al igual que podemos desbloquear inteligencia para el departamento naval, ¿vale? Con esto podríamos ganar inteligencia para las batallas navales, en el aéreo, en el militar, a nivel de defensa, defensa pasiva, defensa de antipartisanos... O sea, podemos hacer un poco lo que queramos. Eso sí, todo esto va a tener un coste de tiempo y de nuestras fábricas civiles, que si somos un país pequeñito, como va a ser el caso de España, pues va a ser bastante acusado esta ausencia temporal de fábricas civiles. Pero en cambio, si somos un país grande, como la Alemania o como el propio Estados Unidos, pues no vamos a tener tanto problema en hacer estas mejoras e incluso en ir a por las más caras. Fijaros, por ejemplo, en centros localizados de entrenamiento, que es bastante cara, ¿vale? Es permitirnos la ausencia de 10 fábricas civiles durante 30 días. O sea, que es algo ya más sacrificado, ¿ok? O sea, que no necesariamente tenemos que ir a por estas cosas, ¿vale? La idea es un poco que las más potentes son las más caras, pero no necesariamente tienes que ir a por todo, ¿vale? Como país... De hecho, nos recomiendan incluso que si eres un país especialmente pequeño, enseguida va a ser que no te compense estar desarrollando la tecnología o las mejoras de la agencia de inteligencia. Pero te recomiendan por lo menos que construyas el edificio, ¿vale? Para que te enteres un poco de toda esta actividad en la sombra que está pasando. Si no tenemos la agencia de inteligencia construida, no nos vamos a enterar de prácticamente nada, ¿vale? Porque, obviamente, todo esto está sucediendo en segundo plano, ¿vale? No va a salir en los periódicos, salvo que haya alguna gran acción o algo así. No va a salir esto de forma pública. Todo esto es en la sombra. Así que es importante tener mínimo construida la agencia de inteligencia. Luego ya veremos hasta qué punto podemos ir desarrollándola más o menos, ¿no? Bueno, plantean que, obviamente, tú desarrollas los operativos que tienes y la cantidad de operativos que puedes llegar a tener. Pero plantean tener 10 operativos como algo muy, muy tocho que va a ser difícil de conseguir. Y que está ahí, ¿no? Como una de las opciones posibles. He dicho lo cual, aquí nos mencionan algunas de las opciones posibles para desarrollar en nuestra... Mejoras en nuestra inteligencia, agencia de inteligencia. Nos hablan de un departamento naval. Esto, como he dicho, es para conseguir acceso a la recopilación de inteligencia naval, ¿vale? Ya sea en batallas, ya sea a la hora de recopilar, etc. Defensa pasiva. Dice que esto mejora la contrainteligencia de nuestras agencias. A la vez que los operativos te ayudarán a defenderte de operativos enemigos. Tinta invisible, pues nuevas formas de hacer que circule la inteligencia que intentamos transmitir, ¿vale? Es decir que esto se va a traducir en que los operativos van a generar más inteligencia en sus operaciones. Píldoras de suicidio. Esto es para que no transmitan los operativos tanta inteligencia a los enemigos. A los enemigos, ya que son una... Como... Bueno, ¿cómo decirlo? Como que si iban a ser cazados los operativos, pues se toman las píldoras de suicidio. Y no acaban revelando la información al enemigo. Entrenamiento diplomático. Pues enseñan a tus operativos cómo comportarse en la alta sociedad. Les enseñan etiqueta, pues para que puedan pasar desapercibidos en la alta sociedad de nuestros enemigos. Y departamento de criptología, pues dice que pone un departamento de magos de las matemáticas y gente que hace puzles de palabras de estas que están... De sopas de letras, perdón. Y que dicen que esto lo cubrirá en un diario de desarrollo, ¿no? A ver cómo funciona esto. Yo entiendo aquí lo que decíamos que va a ser reworkada esa parte de la tecnología que iba relacionada a desencriptar y encriptar mensajes, ¿vale? Podemos convertirnos en el maestro de espionaje de nuestra facción por 50 de poder político. Y esto nos dará, básicamente, seremos como el líder de inteligencia de nuestra facción. Pues de los aliados, de los axis, de la esfera de coprosperidad, lo que sea, de nuestra propia facción. Y eso nos dará acceso a una mayor capacidad de operativos, ¿vale? Porque intenta asimular un poco la idea de que vamos a llevar nosotros la mayor parte de la carga de las operaciones encubiertas. Y creo que esto es básicamente todo. Dicen en varios comentarios que la esfera de coprosperidad va a empezar un poquito más retrasada en todo esto. Porque históricamente los axis y los aliados fueron más potentes en torno a lo de la inteligencia. No aclaran, por ejemplo, si va a haber nuevos consejeros relacionados con esto. Lo normal es que haya, que esté Alan Turing, por ejemplo. Y qué más, hay un comentario por ahí que me ha sugerido dudas. No sé qué pensaréis vosotros de todo esto. Que lo dice por aquí, postcat. Que es una referencia a un árbol de focos para Luxemburgo. Que yo creo que es una broma. Vamos a poner comentarios solo de los desarrolladores. Creo que es una broma. Pero es posible que no lo sea. Entonces... Ahora voy a buscarlo. Aquí está, ¿no? Dice, me gusta la idea de las construcciones fuera del mapa. Otra cosa que no he dicho es que la agencia de inteligencia no va a estar en un punto concreto de tu país. No la vas a ver visualmente en el mapa. Digamos que es un edificio que va a estar oculto. Va a estar fuera del mapa. Yo qué sé, porque tiene que ser así. ¿Vale? Dice que un tipo dice que le gusta la idea de estos edificios fuera del mapa. Para nuestras naciones. Dice que para ser perfectamente honesto. Esta característica entera solo es sentar la base para el árbol de focos de Luxemburgo. ¿Vale? Que va a ser todo relacionado con expandirse hacia abajo. ¿Vale? Es decir que los luxemburguinos... ¿Se dice luxemburguino? Luxemburgués será, ¿no? Serán como los escaves, ¿no? Que con un poquito de territorio, pues bueno, como pueden crecer hacia abajo, pues ya estaría. Efectivamente, luxemburgu... Ah, no. Gentilicio luxemburgués, pues efectivamente. Así que nada más. Esto es todo por este diario de desarrollo. La verdad que pinta muy, muy chulo el tema de las agencias de inteligencia. Tengo ganas de que nos detallen más cosillas. Y bueno, que el DLC tiene que estar ya bastante cerca, ¿vale? Nos hace falta que nos enseñen el diario de Portugal. Del árbol de focos, un diario de los operativos. Y un diario relativo a todo el tema de cómo funciona la inteligencia nueva, ¿vale? Que la han reworkado. Y poquito más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.